Hola, buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, los amigos manizaleños. Un saludo especial para el alcalde, Jorge Eduardo Rojas, para todo su equipo de gobierno, para toda la gente de People Contact, ejecutor del proyecto Manizales BioDigital. Hoy, desde el Ministerio TIC, desde Bogotá, quiero darles un saludo muy especial, un saludo de agradecimiento, de regocijo por esto que hemos logrado en el marco del proyecto Manizales BioDigital. Este es uno de los 19 proyectos que desde el Ministerio TIC, en Alianza con Conciencias, venimos desarrollando para las regiones y es uno, sin duda alguna, de los proyectos que está marcando una pauta más importante a nivel de toda esta ejecución nacional que se desarrolla a lo largo y ancho del país a través del plan BioDigital. Manizales BioDigital es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo desde el gobierno nacional, el gobierno local, los ejecutores del sector privado, los operadores de telecomunicaciones, ofreciéndole nuevos servicios y nuevas alternativas a los manizaleños en este caso para que encuentren mejores oportunidades de trabajo alrededor de la tecnología de información y comunicaciones. Los más de 55 mil beneficiarios que en la ciudad está teniendo el proyecto son una muestra clara de cómo las nuevas tecnologías se están tomando manizales para que se generen nuevas oportunidades de empleo para la gente. Esto lo reconoce el gobierno nacional, lo reconoce el país entero, el sector TIC. Hoy reconoce a Manizales como uno de los casos más exitosos en la vinculación o en la relación entre TIC y competitividad, entre TIC y desarrollo económico, entre Internet y disminución de pobreza. Hoy Manizales, pues ustedes lo saben, hace cinco o seis años era la primera ciudad del país en desempleo y gracias a todo el esfuerzo que desde la alcaldía de Manizales y sus aliados en alianza con el Ministerio TIC han logrado pasar o permitir que Manizales pase del primer lugar en desempleo a la posición número 14. Eso es muy importante y muy visible para la ciudad, eso permitirá que a futuro la ciudad pueda tener mejores inversiones en tecnología, que pueda tener más empresas extranjeras como las que ya hayan llegado, que pueda tener muchísimas más oportunidades para la gente. Manizales complementa su vocación cafetera y vocación universitaria ahora con una oferta alrededor del BPO, de los Business Process Outsourcing, y esto es bien, bien importante destacarlo. Hoy Manizales está siendo vista como una de las ciudades ejemplo en el país, en todos estos temas de tecnología, Medellín lleva la vanguardia, Manizales como ciudad intermedia está detrás a pasos agigantados, demostrando que desde las ciudades intermedias también se puede generar mucho desarrollo económico alrededor de la tecnología, y hoy otras ciudades como Pereira, como Armenia, como Ibagué, como Neiva, están mirando el ejemplo de Manizales para complementar su oferta de servicios asociados a la tecnología como un factor que genera más empleo. Hoy, con mucho orgullo y mucha emoción, puedo decirles que Manizales Biodigital es un ejemplo para el resto de proyectos del país, que demuestra que las alianzas público-privadas y las alianzas entre el gobierno nacional y los gobiernos locales son muy exitosas, y gracias a esas alianzas logramos que la gente realmente entienda cómo la tecnología puede impactar positivamente su vida. Ese es el objetivo del Plan Biodigital, ese ha sido el objetivo del gobierno del presidente Santos, para sacar adelante todos estos temas regionales, mejorar la competitividad y disminuir la pobreza, y gracias a Internet hoy estamos logrando que Manizales sea reconocido como uno de los ejemplos a destacar. Un saludo muy especial para el alcalde, para todo su equipo de trabajo, están haciendo una gestión muy interesante a través de este proyecto, sabemos que ya presentaron su proyecto para la segunda convocatoria de Biodigital Regional, sabemos que han estado muy atentos a los puntos biodigital, a los computadores para educar, a toda la oferta que desde el Ministerio TIC puede llegar a una región, y eso sin duda es muy bien visto por este ministerio, el ministerio agradece de manera especial el esfuerzo que hace una ciudad como Manizales para siempre estar a la vanguardia en todos estos temas de tecnología, y aprovechar de la mejor manera todo el esfuerzo. La convocatoria de talento digital destacada en esa ciudad, entre muchas otras apuestas que el ministerio hace, son reconocidas desde Manizales, y eso para el ministerio es motivo de satisfacción y orgullo. Para todos los manizaleños un saludo especial, y seguiremos entonces atentos a lo que vaya pasando con Manizales, que sin duda siempre estará en el radar de las TIC a nivel nacional. Gracias, un saludo para todos.